Oh, 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 oh Los vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba en sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales ¡No! Cuánto control y cuánto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más problemas que existan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuánto control y cuánto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Mantén amor y control siempre ante la pena Combinando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Y la impaciencia resuelve los sufrimientos Y la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuánto control y cuánto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y cuánto amor Para enfrentar a la desgracia Amor y control Amor y control Amor y control Para la señora Ivy de parte del señor Nui de Puerto Rico De nuestro primer álbum 1982 Cuando nos reunimos a empezar esta canción Del álbum Buscando América Arturo Ortiz Amén. 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 Ha decidido tener una aventura a lo Casanoa y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada que cuando su marido al trabajo se haya ido lo llame a él para ser su enamorado y la señora que no es boba se lo cuenta a su marido y el tipo decide que, cómo no, invitará al atrevido y ella lo cita cuando acordado y el vecino sale todo perfumado con ropa limpia que su esposa le ha planchado y trae una flor que se encontró en el tendedero a lo Love Story. Y en casa de la vecina está el marido indeciso sobre dónde darle primero con un bate de béisbol del extranjero de eso que dice Roberto Clemente. Y suena el timbre, ring, ring, y no es Rafael Itier. Comienza la segunda del noveno. con decisiones cada día alguien pierde, alguien gana, veraría con decisiones todo cuesta salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía El borracho está convencido Que a él el alcohol no le afecta los sentidos Por el contrario él cree que sus reflejos son Mucho más claros y tiene más control Por eso hunde el pie en el acelerador Y sube el volumen de la radio para sentirse mejor Y cuando la luz cambia amarilla Las ruedas del carro chillan Y el tipo se cree en James Bond Decide la luz del semáforo Comerse y no ve el camión aparecerse en la oscuridad Vito choque y la pregunta ¿Qué pasó? Para la eternidad Persígnate, brother Decisiones, cada día Alguien pierde, alguien gana, Ave María Decisiones, todo cuesta Salgan y hagan sus apuestas ciudadanía Decisiones, cada día Alguien pierde, alguien gana, Ave María Decisiones, todo cuesta Salgan y hagan sus apuestas ciudadanía Alguien pierde, alguien gana, Ave María Decisiones, todo cuesta Salgan y hagan sus apuestas ciudadanía Decisiones, todo cuesta Salgan y hagan sus apuestas ciudadanía Alguien pierde, alguien gana, Ave María Decisiones, todo cuesta Salgan y hagan sus apuestas ciudadanía Salgan y hagan sus apuestas ciudadanía Salgan y hagan sus apuestas ciudadanía Alguien pierde, alguien gana, Ave María Salgan y hagan sus apuestas ciudadanía 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 ¡Vaya, caballón! Buscando guayaba, coño Que tenga sabor, que tenga mentón Buscando guayaba, coño Que tenga sabor, que tenga mentón ¡Gimmy! Una guayaba, salve morena Una guayaba que esté bien buena Buscando guayaba, ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón ¡Gurururubarara! ¿Dónde va Miguel? ¡Gurururubarara! Fue a buscar también guayaba Buscando guayaba, ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Buscando guayaba, busca una guayaba Buscando guayaba, busca una guayaba Por la vereda del ocho yendo Buscando guayaba, ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Pero que tenga rucho, mentón Pero que tenga, que tenga muchísimo sabor Buscando guayaba, ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón ¡Gurururubarara! 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 ¡Gracias! 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 Esta canción a continuación, dos dedicatorias. Una para una persona muy importante en mi vida, a la que siempre le tendré el respeto y el reconocimiento y agradecimiento. Se llama Willy Colón. Y a uno de los mejores compositores del mundo, en mi opinión, el mejor compositor de la música de este género en el área del Caribe, Don Titecuret Alonso. Y esta canción de nuestro primer álbum, Metiendo Manos, se titula en español, Plantación Adentro. Y en inglés, Plantación Adentro. Es el año 1745. En América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral. ¡Ja, ja, ja, ja! Sombra son la gente. ¡Ala, la, 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 la! Sombra son la gente. ¡Ala, la, 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 la! Plantación Adentro. ¡Cámara! Es donde se sabe la verdad. Es donde se aprende la verdad. Camilo Marrique falleció por golpes que daba el mayoral. y fue secundado sin llorar, una cruz de palo y nada más. ¡Oh, hey! ¡Epa! ¡Epa! Plantación Adentro. ¡Cámara! Y el médico de turno dijo así, fuerte por causa natural. Camilo Marrique falleció, Plantación Adentro. ¡Cámara! Pero, si después de una tunda es malo, que te mueras es normal. Camilo Marrique falleció, Plantación Adentro. ¡Cámara! Y a cortarse tarde y de pie temprano, rumbo pa' Cañavera. ¡Cámara! ¡Buen Agar! Los días de coiba 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 Los días de coiba